Los dispositivos BiPAP DreamStation se han diseñado para ayudar a aquellas personas con necesidades de sueño y ventilación. En el uso diario, coloque su dispositivo DreamStation sobre una superficie firme y plana en un nivel ligeramente inferior al de su postura para dormir. Para conectarlo a la red eléctrica, inserte el extremo con el enchufe hembra del cable de alimentación de CA a la fuente de alimentación. Enchufe el cable de alimentación de CA a una toma de corriente. No use un cable prolongador o una salida controlada por un interruptor. Conecte el cable de la fuente de alimentación a la entrada de alimentación verde situada en el lateral del dispositivo. Asegúrese de que el enchufe quede bien insertado. En determinados dispositivos, es posible que su proveedor de servicios médicos haya fijado el cable de alimentación a su dispositivo para evitar que se desconecte. Póngase la mascarilla y el hernés. Si tiene alguna duda sobre su mascarilla, consulte las instrucciones de la misma. Conecte el tubo al dispositivo y la mascarilla. Pulse el botón de terapia de la parte superior del dispositivo para activar el flujo de aire e iniciar la terapia. Se mostrará en la pantalla la presión administrada en todo momento. Si es necesario, ajuste la mascarilla para que no le entre aire en los ojos. DreamStation dispone de una función de rampa que puede haber activado su proveedor de servicios médicos. La función rampa reduce la presión del aire cuando intenta conciliar el sueño y va aumentándola de forma gradual hasta alcanzar la presión prescrita. Para iniciar o detener la función rampa, solo tiene que pulsar el botón de rampa. Por la mañana, cuando haya terminado la terapia, pulse el botón de encendido-apagado. Innovation and You. Philips Respironics.